¿Qué es la posibilidad de desarrollar las zonas alto andinas de nuestro país, sobre todo de la macro sur, con trigo, cebada y camélidos? No es un sueño, hay que reactivar este proyecto. Nosotros estamos promoviendo este tipo de proyectos, el tema del Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco, como instrumento de descentralización y desarrollo, el tema del gas, en fin, el tema del desarrollo del turismo. Y este es otro de los temas que tiene que estar en la agenda, Oscar, sobre todo, ahora que empiezan los gobiernos, las autoridades regionales, que tienen un reto por delante. Claro, tienen un reto por delante y deben comenzar desde ahora en los proyectos, los perfiles y actualizarse. De ese punto de vista, yo quisiera acotar otro punto importante dentro de este esquema. En el análisis que hice cuando hice una presentación a Conveagro hace dos años, creo, analicé qué departamentos de nuestro país no producían trigo. En pequeño lo producen tres departamentos que son de la selva. El resto... Todos. ...producen algo. Hasta tumbes. Todos. Todos. Increíble. Además de eso, porque dicen que el Perú no es triguero. No es triguero cuando no teníamos la necesidad que tenemos ahora con el problema del cambio climático y con los cambios tecnológicos que existen desde el punto de vista genético. Tan triguero es el país que... La empresa más fuerte de nuestro país sí está sembrando trigo en Majes, está sembrando en Cusco, es sabido. Y está sembrando trigo Durum, que es el más caro para hacer fideos. O sea, está autoprotegiéndose. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumarnos a ese esfuerzo del sector privado para masificarlo. ¿No? Nada más. Porque ya, si una empresa que es la líder en el mercado de harinas y de fideos está invirtiendo en el sector agrícola, quiere decir que sí somos trigo. Por supuesto. O sea, hablando de crío, yo soy un tiburón. El negocio está invirtiendo. Es obvio que la veo, ¿no? Ahora, cuando dije Tumbes, me llamó la atención Tumbes porque yo siempre me he imaginado que Tumbes es un departamento básicamente medio tropical, ¿no? Así es. Por su cercanía al Ecuador. Por eso, decirme que en Tumbes también en alguna zona alta de repente crece trigo, ¿no? Sí, sí, sí. Debe haber zonas altas, ¿no? Y es que hay trigo de urn, hay trigo de invierno, hay trigo de primavera, hay diferentes tipos de trigo y la genética ha avanzado mucho. Y como nosotros realmente no hemos tocado ese punto, sí puedo decir en la época de la década del 80, podemos combinar con Simmins, ¿no? Y podemos trabajar con estos mexicanos que hicieron todo el desarrollo, ¿cómo lo hicieron? O si no, con India. Y ahora la apertura al mundo es... La urbanización. Así es, es otra. Ahora, otro tema es que, digamos, se puede sembrar trigo también en ciertas épocas del año en las zonas arroceras. Así es, así es. Lo que ayudaría también a reducir, digamos, la balanza negativa, ¿no es cierto? Con relación al trigo. Es rotación. Rotación de cultivo. Así es, rotación de cultivo con menos consumo de agua. Y con menos consumo de agua. ¿Sabes cuál es lo importante también en lo que tú acotas me hace acordar? Que actualmente nuestros camelios se alimentan del pasto, pero más enriquecedor es la planta que queda del trigo, es más alimento, más proteínas, ¿no? La ceba a lo mismo. La ceba a lo mismo, ¿no? Y entonces realmente haríamos un cambio a la... Si romper la cultura de nuestra zona altoandina, le enriqueceríamos de todo punto de vista. Además, si se cae el trigo por algún problema del cambio climático, te queda la cebada como ingreso y te quedan los acueridos, los camelios como ingreso total. Imagínate, masificar este trabajo, ¿no? En esa zona altoandina realmente, como tú bien decías, en el Entre Líneas, ¿no? Es algo muy, muy importante. Es importantísimo. Nosotros invocamos a las autoridades, para empezar, digamos, del departamento de Puno y Apurímac, que me decías que son, digamos, las más aparentes en el corto plazo. Autoridades de Puno y Apurímac, bueno, escuchar, digamos, este tipo de propuestas. Nosotros vamos a seguir conversando esto en otros programas con el ingeniero Oscar Bravo y con otros especialistas también, seguramente, para ir enriqueciendo lo que podría ser una propuesta, digamos, para empezar estas nuevas gestiones gubernamentales en la Macro Sur. Y un pedido muy especial al gobierno de nuestro presidente, Alan García. O sea, este proyecto estuvo en su primer gobierno y lo único que necesita este proyecto para que las regiones puedan trabajar es el reglamento de la ley 28.298, que tiene seis años que no se... Para esto es importantísimo porque permite la integración de las comunidades con los promotores y con los inversionistas, con las empresas capitalizables, productivas capitalizables. De acuerdo, vamos a invitar entonces seguramente al presidente de la Comisión Agraria del Congreso. No recuerdo en este momento quién preside esa comisión, pero sería importante escuchar su opinión y contar también con tu presencia en esa oportunidad, Oscar. Con mucho gusto. Bueno, realmente muy agradecido, muy complacido de la información que se nos ha brindado el día de hoy. Bueno, la mesa está servida, señores. Chile, repito, Chile está produciendo 1.750.000 toneladas de trigo, que es 250.000 toneladas más de lo que el Perú importa anualmente. De manera que el Perú puede ser un país triguero, estimados amigos. Pero muchas gracias, estimado Oscar, si quisieses añadir algún detalle, algún punto más con relación... El punto más importante de todo esto es que estos proyectos van al final de la... Como escuché alguna vez a algún estudioso, al final de la línea. O sea, al final donde está la pobreza. El problema de Huancabelica, de Apurímac, de Puno, es la pobreza. Con esto lo solucionamos. Con esto le damos una alternativa de solución viable que ataca, que mejora nuestra posición con respecto a la seguridad alimentaria del mundo. Y realmente es la herramienta para resolver el problema de pobreza. Ese es el mensaje que debemos tener siempre presente, quienes pensemos que todavía es una utopía lo que nunca fue utopía. Así es. Oye, bueno, excelente. Y bueno, hay que afirmar también que lamentablemente, digamos, el sector agrario en la sierra, digamos, ha sido un poco el patito feo de este obvio. Por una serie de razones que no viene al caso a analizar en este momento. No ha habido la decisión política de respaldarla y apoyarla. Por más proyectos como Sierra Productiva y otros que se ha querido impulsar, en realidad, decisión política del gobierno por apoyar el agro. No lo ha habido. Desde el momento en que el presidente García hace poco dijo que el Perú no era un país agrario, que era básicamente un país minero. Y eso mereció, pues, una serie de comentarios desde críticas del lado técnico hasta críticas desde el lado filosófico. O sea, claro que somos un país agrario si tenemos un altísimo porcentaje de la población que vive en y del agro. Claro. Y además estamos con una seguridad alimentaria muy baja. O sea, dependemos de la importación en los principales alimentos como el pan y fideo. Y si le sumas eso, no somos estructuralmente en la balanza comercial, lo que dice el señor presidente. Somos mineros, pero no somos más que mineros extractores. Así es. Por eso el valor agregado que debemos darle en la parte de arriba de la balanza de pagos, bajar esta simple. Bajar esa brecha. Esa brecha entre la exportación de minería y también la dependencia alimentaria. Así es, Oscar. Muchas gracias, amigos. Y aprovecho para recordar que habrá un congreso metalúrgico en Tacna del 24 al 29 de noviembre. Y mañana viene justamente el ingeniero Leguía Letelier, que es uno de los organizadores del mencionado evento. Gracias por recordármelo, Oscar Bravo, muy amable. Amigos, muy buenas noches. Gracias. Y será hasta el día de mañana. Gracias.